Buenas tardes, Dios bendiga, otra vez Alex aquí de Hora de Orange y vamos a trabajar con un canto de Enré viejito que dice así Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te amé En tierra seca y arida Donde no hay agua Así mi alma Tienes sed de ti En tierra seca y arida Donde no hay agua Así mi alma Tienes sed de ti Ok, esa va así Dios en Re Hago un poquito de Mi ahí Pero me quedo en Re en la izquierda Así a la hora Dios mío, Mi menor eres tú Pero me gusta hacer un Mi menor séptima Que sería Le hago un Fa sostenido acá con Mi Dios, Dios mío eres tú Mi menor es tú Y ahí suave al Sol De La mayor Te buscas Sol Y Re Y Re Y Re ¿Qué quieres hacer ahí? Three, four, one more measure Mi menor F sostenido menor, donde si menor, mi menor con sol, así la mayor mi alma, tiene re, mi menor, F sostenido con la, la menor, F sostenido y sol, después para la, ya, F sostenido con la, donde no hay si menor, mi menor, para la mayor, tiene sed. Movimientos de oración que me gustan es este, este es un Re, La, Re, Mi, F sostenido y le puedo hacer aquí. La Sol, la Re. Ok, y son cosas que les pueden ayudar también a ustedes. Voy a hacer un canto más, pero lo voy a hacer en otro video, porque es día 5 minutos, entonces, para que no sea muy largo para ustedes. Gracias. Gracias.